Y desde la capital de la Cumbia, Puebla México Respintando lentamente y maricada para siempre Llegando en silencio, mi alma se quebró Yo sé que estoy pasando por el daño que me enejo Si no fuera por tu amor, no curaría este dolor Puede ser, tú me haces más fuerte Lo que limpias de mi herida, con un abrazo me das gritar Puede ser, tú me haces más fuerte Lo que llevaste mi tristeza de tu piel Por eso que yo por ti no me amaste Y ya con la onda solidera para ti Y escucha esto, Manu Hernández Respintando lentamente y maricada para siempre Llegando en silencio, mi alma se quebró Yo sé que estoy pasando por el daño que me enejo Si no fuera por tu amor, no curaría este dolor Puede ser, tú me haces más fuerte Lo que limpias de mi herida, con un abrazo me das gritar Puede ser, tú me haces más fuerte Lo que limpias de mi herida, con un abrazo me das gritar Puede ser, tú me haces más fuerte Lo que limpias de mi herida, con un abrazo me das gritar Puede ser, tú me haces más fuerte Lo que limpias de mi herida, con un abrazo me das gritar Yo por ti volví a nacer Ahora sé que yo por ti volví a nacer Gracias por ver el video